Hola, mi nombre es Carolina Brown, soy profesora del Centro Cultural de la Reina, profesora de ballet. Hoy día vamos a trabajar en esta cápsula algunos movimientos de PBT, que es Progressive Ballet Technique. Es una técnica que se está usando para fortalecer músculos y es un complemento de trabajo para el ballet clásico. El primer ejercicio que vamos a realizar se llama Puente. Para hacer estos ejercicios de PBT vamos a usar la pelota de gimnasia, como la amarilla que tengo acá. Tienen distintas medidas dependiendo de la estatura, se los vamos a poner en pantalla. Y también vamos a usar esta pelota de espuma para hacer algunos ejercicios. Entonces, nos ponemos en la rochineta con las piernas dobladas, abrazando la pelota. Esa es la posición de comienzo. La idea es subir las caderas y estabilizar. Vuelvo. Otra vez. Subo. Detente. ật. Mantener las caderas lo más que tal vez posible. Vamos a repetir este ejercicio, pero ahora lo vamos a usar usando el pie en flex y en punta. Lo voy a mostrar una vez sin música. Subimos arriba, alargamos y estabilizamos, hago flex, estiro punta y vuelvo a bajar. ¿Sí? Entonces subo, estabilizo la cadera, voy a hacer flex y punta dos veces. ¿Sí? Para volver a bajar. No, 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 no. Y flex, punta, flex, punta, bajo, lento, estabilizando. El siguiente ejercicio que vamos a realizar se llama por de bras, sentados arriba de la pelota, pero no en el centro, sino que un poquito más adelante, ¿sí? Con el peso un poquito más adelante, vamos a hacer por de bras, basic por de bras y full por de bras, ¿sí? Ahora, suple adelante. Repito todo. Una vez más. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es para estabilizar un poco el peso. Entonces, sentado sobre la pelota, vamos a subir la pierna derecha, vamos a levantar, vamos a hacer flex, punta y vuelvo. Voy a repetir lo mismo con la pierna izquierda. Voy a levantar la pierna izquierda, voy a hacer flex, punta, estiro. Este ejercicio también lo podemos hacer andeor, ¿sí? Entonces, la primera vez lo hacemos paralelo y la segunda vez lo vamos a hacer andeor. Andeor, desde la primera posición, estiro, flex, punta, cierro. La otra pierna, estiro, flex, punta, cierro. ¿Sí? Ahora con música. ¿Listos? Levanto, flex, estiro, apunta. Otra pierna, flex, flex, restira. Otra pierna, �, respira. Muy bien. Estabilizando siempre. Strape, flex, restira, apoya y flex, restira. Muy bien. Vamos a repetir el mismo ejercicio de estabilización, pero ahora usando andeor. Entonces comenzamos desde una primera. Repetimos otra vez, estabilización, levanta, flex, estira, baja, suma, flex, estira, pinta. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar el attitude de band. Entonces, paradas, vamos a poner el attitude de band sobre la pelota, apoyando el talón sobre la pelota. Brazos en tercera posición. Y hago fondue, estiro, tres veces, y la cuarta vez vamos a alargar la pierna con el brazo para volver a la attitude. Solo fondue, estiro. Fondue, estiro. Fondue, y ahora, alargo. Bueno, un poquito. Otra vez. Al lado. Después repetimos el otro lado. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la otra pierna. En esta ocasión no lo voy a mostrar, pero ustedes hacen la repetición del lado siguiente. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a usar esta pelota de espuma, ¿sí? Vamos a hacer la preparación para un developé a la secón. En esta ocasión no vamos a desarrollar el developé, pero sí vamos a trabajar como subimos al retiré y bajamos. Dos veces. Vamos a hacer un retiré a medan, luego a medan, para volver a bajar, siempre usando la pelota entre las piernas. Entonces, la colocamos a la altura de la rodilla, el pie, la firma y deslizo hasta ahí, con el brazo y el brazo derecho en una quinta posición. Vamos a hacer un próximo ejercicio. Al Chien Cierro, abro y repito otra vez. Cierro, abro y repito otra vez. Ok. Eso mismo lo vamos a repetir al otro lado con la pierna. En este momento no lo vamos a hacer, pero tienen que hacer el ejercicio exactamente al otro lado. ¿Sí? En el siguiente ejercicio vamos a trabajar fondue, ¿sí? Con la pierna sobre la pelota a la secón y vamos a hacer pivot hasta llegar al otro lado para que la pierna quede en arabesque. Podemos usar una barra si no lo tenemos o cualquier apoyo, inclusive la muralla cuando estemos en arabesque. ¿Sí? Yo lo voy a mostrar sin afirmar, pero este ejercicio puede ser con apoyo. Al igual que nosotros tenemos que hacer derecha e izquierda. Entonces, yo voy a mostrar solo un lado, pero deben hacer lo mismo con la otra pierna. ¿Sí? Ponemos la pierna a la secón y estamos preparados para crecer. Aquí podemos buscar el apoyo. Para llegar a la mesa. Lo mismo. 3. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. Repito todo otra vez. Perfecto todo otra vez. Hago pivot para poder ir a la mesa. 5. 6. 6. 6. 7. 7. Música Tiene nuestra cápsula, primera cápsula del día de hoy. Es muy importante que elonguen después de terminar los ejercicios, ¿sí? Podemos elongar con esta pierna cruzada y girar el cuerpo, ¿sí? Lo mismo para el otro lado. ¿No? Estiramos mucho la espalda, alargamos para un lado, para el otro, ¿sí? Busquen formas de poder alargar los músculos después del trabajo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!